Para ti, y a pesar de todo, si echaste pa'lante, agua pa' los gallos Llegaste de muy lejos, jurando prosperidad, ella en casa soñando, pero sin poder viajar Y aunque ella mucho te quiere, te fuiste para olvidar, ahora que ya está sola, una vida en su vientre va De niña te fue buscando, y tú nada de na', tu hija creció llorando, sin ayuda de su papá Pero el destino conoce, y la deuda pagarás, ahora que ya estás viejo, su amor necesitarás No inventes, Canuto, como cangrejo echaste pa' atrás Fuiste muy irresponsable, con el caso que me cuentan, Canuto ya date cuenta, tú eres el único culpable No inventes, Canuto, como cangrejo echaste pa' atrás Es tu responsabilidad, no importa lo que te digan, te digo que ella es tu hija, y la tienes que buscar No inventes, Canuto, como cangrejo echaste pa' atrás No inventes, Canuto, como cangrejo echaste pa' atrás 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 Oye, que yo no discuto aquí te lo cantaré Sal de la cueva que te buscan, nene Echa pa' fuera, echa pa' fuera muchacho Sal de la cueva que te buscan, nene Que te están buscando desde hace rato Sal de la cueva que te buscan, nenes